Se les está pidiendo a los vendedores y artistas que ocupan las esquinas o cruceros para trabajar que se retiren, esto con la intención de evitar accidentes y que se entorpezca la vialidad con el nuevo plan de movilidad urbana. Así lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Solidaridad, Raúl Tassinari. Añadió que por el momento siguen en la etapa de informar a la ciudadanía sobre las nuevas medidas de movilidad y los señalamientos, sobre todo a ras de piso. Sin embargo, para febrero ya comenzarán a aplicar las sanciones correspondientes. No estamos retirando a toda la gente que se encuentra en las esquinas de lo que vienen siendo los cruceros, principalmente que hay que respetar los cruceros. Los cruceros son para exclusivo vehículo. Corre un riesgo las personas que se encuentran deambulando entre las mismas, los vendedores, los artistas callejeros que bien sabemos tienen un área para realizarlo, hay parques para realizarlo, inclusive ellos lo saben de antemano. Ya la etapa de la pandemia ya pasó, eso era permitido anteriormente, ahorita ya no. Entonces hacemos la invitación que se vayan retirando los mismos. No estamos procediendo en su contra, pero sí estamos haciendo la invitación correspondiente para que también lo entiendan de una otra manera como es una ciudad cívica que debemos de mantener y principalmente también los vendedores no pueden estar realizando venta en las esquinas porque un día va a pasar un accidente y la culpa va a decir qué hizo la policía. La realidad es que sí estamos trabajando sobre eso, pero también los invitamos a que la ciudadana nos ayude a no hacer compras en ese lugar, tampoco dar dadivas a ellos mismos porque ya hay lugares específicos para realizarlo. En otro tema indicó que en breve 35 nuevos elementos se incorporarán al personal activo y la intención, según las directrices marcadas por la presidenta municipal, Lili Campos Miranda, son superar los mil elementos para resguardo de la seguridad de toda la ciudad. Tenemos ya próximos a graduarnos a un grupo de policías que nos van a dar el reforzamiento de lo que es la policía preventiva, tránsito y también la área turística. ¿Cuántos elementos se han realizado? Estamos viendo si pueden graduarse alrededor de 35 elementos. ¿Cuántos elementos se han realizado? ¿Cuántos elementos se han realizado en el que se han realizado? Sí, ya lleva un periodo con nosotros, ellos inclusive se van prestando servicios de apoyo durante la temporada vacacional, reforzaron también las áreas de la policía preventiva y la turística. ¿Cuántos elementos serían? 35. Ya tenemos ahorita 958, la señora presidenta está luchando por que se adquieran ya tener un estado de fuerza de 1.150 elementos. Hemos sido creciendo, de acuerdo a lo que ha sido posible, la parte en este caso de la tesoría nos hemos coordinado con ella, la oficina mayor, para ir acrecentando el número de elementos, proporcionalmente y sin afectar tanto el presupuesto que también otras áreas requiere el municipio. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.